Estamos de regreso en la Coca de los Famosos México. Revelamos un nuevo integrante, dueño de una grandiosa fábrica de chocolate y un ser misterioso que estamos a punto de conocer. Él es Willy Wonka. Willy Wonka, bienvenido a la Coca de los Famosos México. ¿Cómo te encuentras? Bien, un poquito nervioso. Porque es la primera vez que me siento en televisión. Cuéntame Willy Wonka, ¿cómo está tu fábrica de chocolate? Bien, ya estamos poniendo boletos dorados en algún chocolate para que cinco niños visiten mi fábrica. Y el último que queda en pie se va a ganar un sorpreso. ¡Guau! ¡Qué maravilloso Willy Wonka! Y cuéntame, después de tu película que fue tan famosa y tan galardonada a nivel internacional, ¿piensas hacer una nueva película? Sí. Que va a ser estrenada el 9 de agosto de 2021. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Tenemos en exclusiva la fecha de la nueva película de Willy Wonka! Muchísimas gracias por la exclusiva. Cuénteme Willy Wonka, ¿sabía que...? No, no, no se vaya, no se vaya. Cuénteme, ¿sabía que hay 200 Robux en premios? No. ¿Qué haría usted con 200 Robux en premios, Willy Wonka? Me compraría la ropa de mis niños. Muy bien. Y cuénteme, ¿trae alguna estrategia para ganar? No sé. Bueno, ¿y acaso su chocolate es patrocinador de este programa? Sí. Bueno, esperemos que no haya conflicto de interés y no tengamos un problema. Muchísimas gracias por estar aquí en la coca de los famosos México. ¡Gracias por ver el video!